el proyecto social biblioburro nació en la gloria magdalena en el año 1997 y a partir de ese año se ha constituido como un gran proyecto de reconocimiento nacional e internacional esta idea fue de el profesor Luis Humberto Soriano Borges quien un día decidió tomar dos burros que tenía en su casa e irse a lo más ricóndito del magdalena a llevar cultura y educación a los niños hoy después de más de una década estar trabajando fuertemente en este proyecto social esta labor ha sido reconocida no solamente en Colombia sino en otros países y ha tenido distintas réplicas que desarrollo de este proyecto hoy biblioburro no solamente es trabajado por el profesor Luis Soriano sino que en el 2010 se constituyó una fundación legalmente constituida con el mismo nombre fundación biblioburro sin perder el horizonte y los objetivos que se trazaron previamente desde el 2010 se vienen trabajando jornadas continuas de alfabetización se vienen haciendo también conversatorios seminarios y sobre todo se viene trabajando en un proyecto muy fuerte llamado biblioburro digital es decir trabajando fuertemente todo lo relacionado con tecnología los burros no solamente cargan libros sino también computadores proyectores que van hasta la comunidad para que éstos puedan conocer nuevas herramientas como el computador software educativos poder ver cine al campo o cine a las estrellas por medio de un proyector o vídeo bien gracias al aporte de muchas personas este proyecto ha sido hoy más que nunca tenido en cuenta en el ámbito educativo y la idea es seguir trabajando sin importar lo que haya que hacer Luis Soriano aún con una pierna embutada sigue ejerciendo su labor y con una prótesis la cual está ayudando en este trabajo al final de este vídeo podrán ver el correo de la fundación si quieren contactar con nosotros para ayudas donaciones o cualquier otro tipo de inquietud que tenga muchas gracias hasta luego y